Saliendo del pleno del Congreso de la República, cumpliendo con las clases pasivas, los jubilados y jubiladas pedían que votáramos por su iniciativa de ley, que el día de hoy ya es decreto, el decreto 18-2024, donde se le da un incremento a las clases pasivas. Pues cumplimos ya con esa misión que nos encomendaron los jubilados y jubiladas, donde van a pedir un incremento de mil quetzales, donde aquellos que tengan una jubilación menor al salario mínimo, pues ahora se les va a equiparar, además de que cada cuatro años se va a estar revisando el registro actuarial para analizar el tema de posibles incrementos según los costos de la canasta básica y las cuestiones inflacionarias del país. Y bien, hasta acá el video de hoy, recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.